Oye, les quiero contar que este movimiento de la industria, pero está todo pasando en los canales de televisión y fíjense que estuve reporteando durante la semana y hoy día, mira, hoy día, 6 de noviembre de 2022 habría un rostro que tuvo un excelente año televisivo, sin duda, pero que el 2023 ya no seguiría formando parte de esa casa televisiva, porque al parecer este rostro, hoy día, 6 de noviembre de 2022 no renovaría contrato con ese canal, porque ya no lo querrían potenciar más Se iría completamente desolada y sola esa persona de esa casa televisiva, queridos colegas Ya, es mujer, porque dijiste desolado sola No, es un hombre O desolado y sola No, es que dije, la persona está desolada La persona está completamente desolada ¿Pero está en pantalla? Está en pantalla Ya sé que vi ¿Qué canal te sientes poco valorado? ¿De qué canal? ¿No hay visto canal? Muy poco valorado Y fíjense ¿De qué canal es? ¿De TVN? ¿De Solago? Mauricio Pinilla Estás en lo cierto Porque fíjense Porque fíjense, Mauricio Pinilla tendría contrato hasta diciembre de este año, 2022 Tiene contrato, Mauricio Pinilla Estás matándote la noticia No importa, hay que decirlo, hay que decirlo Pero acá viene el desenlace de esta historia Si fuera Daniel te sacaría el estudio Me voy como un pangrejo, adiós Oye Tengo entendido Estuve reporteando, queridos amigos Fíjense que me dicen que Mauricio tendría contrato hasta diciembre de este año Sin embargo Sí El canal no le ve nuevas posibilidades Nuevos proyectos a Mauricio Pinilla Por lo menos dentro del área de entretención Todas las polémicas, todos los escándalos que vivió durante este año Le habrían pasado la cuenta Por lo tanto el canal hasta el momento Insisto, hasta el momento Hoy día 6 de noviembre de 2022 No le renovaría contrato a Mauricio Pinilla Porque dicen que no tiene nada nuevo Ningún proyecto nuevo que poder desarrollar próximamente Lo único que podría salvar a Mauricio Pinilla Es que el área deportiva de Canadá El área chica El área chica El área chica Lo pudiese rescatar Pero ahí me dicen Sería con otras condiciones Porque ya no le pagarían este sueldo suculento ¿Cierto? Que estaría recibiendo como rostro A de TVN O sea, ya pasaría a ser como Sueldo de comentarista deportivo Ojo, mira Porque la Loreto Camblor dice Que TVN se quedó sin el Mundial Lo que obviamente Tiene mucha relación Con qué hacen ahora con Mauricio Porque todos sabemos que El área de Mauricio Es el área chica Lo sabemos muy bien Natalia Chilena Te digo Conoce perfecto El de Mauricio Y su área chica El área chica Bueno, Mauricio Pinilla Como todos saben Se fue como la gran carta De todas formas Cuando los ejecutivos Antiguos Porque cuando va cambiando El gobierno Van cambiando directorio Y en ese minuto Él era un muy querido Del directorio Era muy querido De los ejecutivos En los cuales ya no están Entonces sumado esto A el bajo rendimiento El comportamiento público Que ha tenido Que en el fondo es privado Pero que se ha hecho público La renuncia de Karen Al Buen Finde Que era el sábado y el domingo Y lo dejan En el área deportiva Y toda la razón Una de las personas Que está conectada Que ya no hay mundial De hecho Pedrito Garcuro Está de muerte Porque no saben Qué van a hacer Imagínate Mauricio Pinilla En el fondo Está sobrando ¿Sabes por qué? Porque Colegas de la Nati Yo la puedo Tú sin querer Queriendo Conta tú Si tú no quieres Y alguien te saca del clóset O qué sé yo Yo encuentro que la Nati chilena De verdad Ella es Poco ética Con su pega Nadie está criticándole La pega a la Nati chilena Cada uno se puede ganar Las lucas como quiera Con el subor de donde quiera Pero cuando tú haces eso Y tú decides Ejercer la prostitución Por último Cumple un pequeño código Y tampoco andar Insinuando que otras personas Hacen lo que tú haces Me dicen que es de Finlandia Toda la amiga La Nati chilena de a una Porque la otra vez Tuve que bloquear Como a 150 Y eso me parece Ella no es quien Para hacer esto Entonces ¿Por qué lo hace? El tema es que finalmente Como un desgano Entre ambas partes Lo querían para el mué Y acuérdate que se puso A tuitear Esta cuestión de las armas Después no sé qué Después no sé cuánto Entonces ahí partió todo Lo bajaron de el mué Porque él era la carta Para el mué ¿Sabes? Pero es que mejor no Porque era él Y la Karen Dogenbeiler Esa era la duda Lejano de la señora Lo que se puso